Sigue adelante, por favor, ustedes van a estar en 5 y 2. Bueno, nosotros, para presentar un poco lo que era nuestra idea inicial, teníamos como una idea fuerte que era crear un espacio de carácter público que hubiera localizado físicamente en la ciudad y en la laguna, potenciando nuevas actividades de recreación. Esto salió un poco de mapear las actividades que se realizaban, ya sea la pesca, el corte náutico, también las maratones que se hacían no solo corriendo, sino también nadando. Bueno, las actividades gastronómicas, con los carrivales que están ahí muy próximos. Y bueno, a partir de eso surgió cómo organizar mejor todas estas actividades y también cómo generar una nueva vinculación de la ciudadanía con el agua que nos rodea en todos los residuos. Bueno, este es el primero que hicimos, el mapeo de todas nuestras potencialidades. Las problemáticas que veíamos, entre ellas estaba, por ejemplo, arriba, la parte superior, donde está algún lugar mutis, que veíamos que era un espacio que podía ser mejor aprovechado y que estaba muy, le dejaba menos. Entonces eso lo veíamos a incluir dentro de lo que sería nuestro nodo de entrada, nuestro puente, que es de ese lado. Y por otro lado, la parte este, veíamos, bueno, todo el borde ese costero este que no tiene mucho equipamiento, no tiene mucho diseño y también en esa punta, la reserva ecológica, que también todo este nodo funcionaría como el lugar de llegada si es que se viene de lo que hoy está ahí. Bueno, para la intervención, es un puente, lo pensamos en un principio no recto para visitar el paseo, el recorrido y que sea un lugar en donde uno pueda ir a permanecer un rato, no de pasar solamente. Y por otro lado, unas plataformas flotantes que estén bien en contacto con el agua para poder generar este vínculo y llevar estas actividades que nosotros habíamos papeado más en contacto y en relación con el agua. Eso es lo mismo, un poco más estructurado y que ahora. Bueno, acá marcamos dos zonas de acceso entonces, vamos a ver después el punto 1 y el punto 2. En el punto 1, el acceso sobre la costanera oeste, quisimos hacer un cambio en cuanto a la movilidad porque veíamos que no era suficiente el espacio seco o verde que hay sobre la costanera. Entonces lo que hicimos fue sacar todos los carriles de la costanera de la calle Almirante Brown en el sentido sur-norte e invertir el sentido que viene el norte-sur a hacerlo pasar por la calle 7G. Ahí se puede ver la continuidad del norte-sur sobre la calle lateral directamente, o sea, pasa a ser la costanera sobre el bulevar Verdas. Y el sentido sur-norte giraría por el, se usaría el bulevar Mutis, se desviaría por 6, 7 cuadras, que es un micro, bueno, quedó medio chiquito, pero yo creo que es un parquero. ¿Cuatro cuadras? Se desvió a cuatro cuadras hasta el parque de la locomotora y después vuelve a hacer el uso común de la costanera de la calle. Lo que logramos entonces son esos tres carriles convertidos en espacios verdes, generar mucho más sombra y una continuidad, o sea, una separación de lo que es el vehículo verde, bicisenda y el peatón, como generar un gradiente y alejar lo más posible del vehículo. Ah, sí, y el bulevar, para generar la continuidad del nuevo puente que haríamos, se hace mandar peatón en todas esas, que son las rayas horizontales, para generar, o sea, la prioridad del peatón sobre el vehículo. Ese es el encuentro con la costanera este, mantuvimos la rotonda, el giro de esa calzada, lo que hicimos fue eliminar la vuelta que tiene hacia el parador R1, eliminamos esa calzada, lo convertimos todo en parque, no queríamos que el auto continúe hasta lo que es el borde y tenga esa rotonda y vuelva el vehículo, o sea, se eliminó ese movimiento. Todo eso es una tira de espacio público. Y así se inauguró como unir lo que es la reserva, sumarlo a otro espacio público más amplio. Y bueno, la continuidad de la bicisenda hacia lo que es el parque. Ahí se puede ver un corte, desde lo que es Belé Sarfiel, las tres calles que separan, después la avenida Siete Jefes y el minuto de R1. En el primer corte, el corte original, sería como están los dos o tres carriles de la avenida Siete Jefes y las dos manos de la costanera. En la parte de abajo, en ese rectángulo, está marcado como sería el cambio. Todo el ancho de las tres calzadas queda con el espacio público y se genera el relevar al costado. Bueno, un poco después estemos filtrando las ideas para que tengan una mayor definición. Así que es una planta esquemática, más o menos, tratamos de, bueno, sacar la estructura de nuestra idea y usando los pilares en una estructura reticulada, espacial, de tres por cuatro aproximadamente, lo que hicimos es que se le usaba cien años. En el estado de Siete Jefes. Él logrará, en esta... en esta estructura cajón, perdón, metálica, poner a mitad de este nivel una plataforma donde se generaría nuestro puente coronal ciclista. Después lograr una estructura metálica con vegetación que logré encontrar los dos pilares y en la estructura, o sea, en los bordes de la estructura donde estaría la baranda de este puente, lo que hicimos es poner espejos para que el puente simule que, bueno, se me va a ir dejando el agua, simule que sigue el horizonte y no genera un gran impacto visual y así poder seguir conectando lo que es únicamente era la una conciencia. Bueno, y se ve más o menos un poco la idea de este puente con el espejo destinado a ser agua y las conexiones de nuestras plataformas flotantes con el puente que era la idea de los pilotes o cabalos que teníamos que pusir. Sí, ok. Bueno, para esta plataforma flotante lo que hicimos fue usar una estructura de trotones de hormigón con ladrillos de rocorda de transidad y sobre esta dividimos en dos semicírculos para que pueda ser más fácil de llevar hasta el agua esta estructura ya refabricada y sobre esta estructura de hormigón usamos una estructura de madera para achicar un poco la temperatura que tenía directo en las temperaturas de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, más o menos intervino en imágenes para ver cómo me va a quedar en el final de los procesos que se me va a quedar en el final. Sobre esta rata estructural metálica que tenía en el medio hacia abajo también podría generarse de servicio o algún tipo de abastecimiento público para el puente que no sea solamente un lugar de paseo sino generar feria o generar concesos. Ah, bueno, lo que habíamos hecho fue investigar antecedentes sobre cómo se mirían estas personas que nos estaban soltando una distinta fuente y era un sistema articulado donde baja la cota y se extiende esta escalinata o si sube la cota quedaría en la rata. Bueno, y la voz. Bueno, Gracias. Bien, bien, bien. ¿Y el José? ¿Puedo pasar el tema? Sí, bien, 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 ya saben, de la vez salen 5, cuando salen 5 nos salen 2. ¿Por qué, no? Bueno, para agarrar un poco la idea general, planteamos a nivel macro y hasta a nivel micro. A nivel macro pensamos en la ciudad y nos planteamos como grupo que queríamos como ciudad, como imagen colectiva de lo que queríamos como imagen urbana de vivencia en los próximos años. A partir de ese análisis fuimos ubicando algunos lugares estratégicos a nivel cultural y el uso público de la ciudad. Y tuvimos como ese espacio central y esa rúdula como un espacio de una potencialidad bastante importante para nosotros para poder aportar a esa idea de unión de esas sociedades que están totalmente separadas y bajo una condición geográfica bastante particular. Hay algunas palabras que nos siguieron de paradores para poder regenerar ese concepto de ósemosis urbana buscando la interacción entre lo que es la ciudad y la parte artificial con el que es natural y la parte del reserva. A partir de ahí presentamos un sistema de anillo que pueda colaborar la ciudad con la misma condición geográfica buscando un especie de este. Empezamos a trasladar todo ese anillo a un concepto de que cada barrio y cada lugar de la ciudad pueda trasladar a ese anillo su identidad y el anillo pueda interactuar con lo que es la parte natural y la parte ciudad. A partir de ahí buscamos la resolución de ese núcleo o ese nod que pasaría a vincular la parte del anillo centro con la parte de costa uniendo y generando una conexión entre lo que es lo que es Parque del Sur y Puerto en futura modelación si se plantea en algún proyecto en futuros años con la costa más consolidada. A partir de ahí pensamos que este espacio podría servir como potencialidad para poder conectar y terminar el ciclo. A partir de ahí generamos un espacio un recinto en donde tuvimos algunas operaciones de piatralizar el puente colgante y permitir también el uso de la bicicleta a partir de ahí resolver el anillo del rulo del moroño para poder evacuar toda la circulación que viene desde la costa y el puente propiamente dicho generaría ese concepto y lo materializaría a través de una resolución formal y una resolución espacial. Bueno, ya particularmente la charguración de la solución moscológica arquitectónica es un puente que recuerda al puente original la estética industrial del ferrocarril con algunas variaciones más próximas. Nos basamos en una idea de momentos experienciales una suerte de secuencia donde cada pila funcione y signifique algo en un sistema de recorrido. Los cuatro momentos que planteamos son de oeste a este un momento faro un momento de reflexión donde habría una suerte de mirador en altura un poco más alto una estructura auxiliente un momento los dos momentos siguientes son momentos fluvial un momento laguna son dos momentos en contacto con el río con el río laguna solo que uno es más contemplativo y uno es más ligado a la movilidad subiendo porque también se plantea una suerte de amarradero para marcas y el último pilar el último momento un momento con la naturaleza en contacto y en relación directa con la laguna y el reservo la reserva esas son algunas imágenes más morfológicas de lo que es la estructura se puede ver su fuente en el que se produce una es una viga una viga se produce una piel una moleta que son todos elementos verticales que desde oeste a este empiezan con mayor menor intervalo con mayor intensidad y se van dispersando bueno y en simultáneo desde el este hacia el oeste empieza con un envolvente más verde ahí se puede ver eso es viento desde el este hacia el oeste también aparecen elementos aparecen los elementos verticales llegan pero con mucha menor intensidad con mucha menor impronta y lo mismo en el verde hacia el otro lado por ahí esto que quisimos hacer de la repetición más seguida de un lado y menos del otro es por el sentido que nosotros buscamos de lo que es la ciudad ya consolidada y la parte de lo que es la naturaleza y todo eso en que la verticalidad de la ciudad se empieza a como desintegrar al llegar al otro lado así también como del otro lado para acá nosotros buscamos el repetir más lo que pasa acá y llevarlo hacia el otro lugar poniendo árboles en el mismo puente para la estructura que elegimos también elegimos para que todas las cosas que nosotros queríamos hacer las podamos resolver ahí adentro y claro eso sería uno de los momentos una de las experiencias de estar ahí adentro sobre el agua y que igualmente tengamos como la proveniencia de un árbol de aquel lado la intención es cruzar la geometría y la viga en sí para poder permitir el crecimiento de ese árbol y que alguno de esas relaciones se encraje con lo que tiene el suelo a un futuro vegetación la altura de esa viga que se apoya es una viga simplemente apoyada a la cual en algunos lugares hacemos un juego de bajar media claro bajar un nivel de lo que es la luz y para bajar un menos 3 más 3 y en algunos lugares aparecen sectores de dobleas venturas donde el sujeto puede circular puede subir a un lugar de estar más de contacto con la naturaleza o un lugar donde puede estar en relación con el agua bueno ahí está un poco el esquema de lo que pensamos como amarradero o como lugar de transporte fluvial y pasar la siguiente un poco también para partir de la materialidad pensamos en trabajar la madera como un material bastante amigable con el sujeto pero también la idea del metal desplegado para que también el agua pueda invadir ese espacio y pueda no tener un contacto visual y eso es sentir ese elemento que está continuamente en el sector y bueno y la idea de la madera y de la vegetación vinculando todo esa mixtura del elemento ya no me lo tiene todavía bueno como hablar de los contactos del puente con cada una de las cosas no lo resolvimos de manera final simplemente una idea de que donde toca por ejemplo en el esquema de arriba a la derecha además del extremo faro desde el último pilar que está hoy en día se genera una esplanada también ligera con misma estructura pero que se abre para pero no invadiendo en el espacio ya existente de la costanera sino que generando por decir mismo un espacio de esplanada para ingresar para ingresar eso se resuelve el tema de movilidad y no resolvimos cuestiones de movilidad en esos nudos y en el otro en el extremo faro o sea de algo menos parecido continúa la estructura se genera un semi cubierto para ingresar y con un sistema de rampas en el extremo fontan debajo de esa estructura y se puede llegar a generar un espacio de apropiamiento de apropiación muy bien bueno para empezar nosotros trabajamos principalmente con lo que es la movilidad peatonal y ciclista para ello primero establecimos en el mapa de la ciudad cuáles eran los recorridos que tienen hoy en día las bicicletas y las cilovías y creamos nuevos recorridos para que esos existentes generen un circuito que cierre y que se acceda a los puntos más importantes que nosotros consideramos en la ciudad marcamos algunos grandes espacios jóvenes y otros de amarillos que son equipamientos que nosotros consideramos que la gente tiene la necesidad de y del lado de nuestro área de intervención marcamos la reserva de ecología existente un nuevo sector en nuestro que es en general como reserva bueno la UNL en el área de arte y el área de la zona entonces ahí como que se vería este circuito cerrado en el área general y el porqué de la gente que entra y entra en el sector haciendo un zoom más en el sector podemos ver más en detalle cómo nosotros vamos a trabajar aparte de la reserva ecológica nueva que mencionamos que está pegada al pozo también trabajamos sobre una nueva costanera norte que le llamamos en este espacio que hoy en día no está aprovechado y que no está trabajado para que se sumere como un punto de interés y de remate de este buen de nosotros trabajamos en cuanto a la forma del puente que les he dicho hicimos como una aproximación a lo que era el antiguo antiferroviario trabajando con esas ondulaciones que tenía y tratándolas a la forma de planta y el puente bueno ya metiéndonos un poco más en lo que sería la vinculación de costa a costa pensamos desde el punto de vista estructural les puedo analizar diferentes posibilidades y situaciones materializarlo a través de un conjunto de arcos que salgarían en esa luz de 100 metros entre los distintos pilares y a través de un sistema de pensores se podría ir sosteniendo lo que sería nuestra plataforma bueno desde el punto de vista morfológico intentamos trabajar y pensar un poco en el paisaje en esa imagen que tenía el puente original hace unas 7 o 8 décadas y tratamos de reinterpretar esta morfología y bueno como dijo mi compañera tratar de que visualmente se lea de la misma manera que es esa estructura ferroviaria primaria entonces a través de la curvatura de los barcos buscamos esa imagen ya metiéndonos en el aspecto funcional decidimos bueno hacer la vinculación peatonal y ciclista a través bueno de una traza de ida y vuelta de ciclovías senderos peatonales y un área de descanso paralela que bueno que ahí se puede ir observando en imagen ahí hay una bueno está la escala la escaluana para tomar dimensión se pensó un ancho aproximado de unos 10 a 12 metros que es el mismo ancho de los pilares y pensando un poco más en en el sol y cómo afecta a lo largo de esos 500 metros de puente pensamos una especie de malla que se sostendría con tensores también para ir permeando un poco el impacto del sol bueno otro aspecto también que nos pareció interesante de vincular sería el puente con el río por eso pensamos además del trazado recto que conecta orilla un sistema de rampas para acceder desde ambas orillas hacia el puente a través de una rampa accesible para todas las personas y esto es un sistema de rampas que van a bajar hacia los pilares centrales y se va a generar como dos especies de muelles que podrían ser utilizados tanto para pesca como para como un muelle de barco de ancho o algún tipo de navegación náutica y y otro aspecto que que también tratamos de resolver es el punto de vinculación de nuestra propuesta a la Guajanera Este por eso intentamos generar un nodo bueno ahí en la imagen en el esquema salió un triángulo naranja en la que nosotros a nivel calle a nivel vereda pensamos como una gran explanada de vinculación y por debajo de eso a nivel arena o nivel río digamos ubicar al museo que cuente un poco la historia del puente ferroviario a distintos tipos de estructuras que pasaron en su ubicación que hable la historia de la laguna Setúrbal y del puente volante entonces ese esquema lo resolveríamos en dos niveles o el museo a nivel suelo que se puede acceder de la playa y nos genera como un punto de interés a través de ese equipamiento que puede ser como cultural recreativo y nos genera como un valor agregado para invitar a la gente a que llegue a la confedera del norte que estamos proponiendo Bueno en conclusión queríamos decir que toda la propuesta gravita sobre vincular la ciudad sobre este nuevo punto que es un paso que leemos como un paso como así nos fuimos viendo durante todas las etapas que propuso este taller y vemos como este nuevo área que es del pozo y donde estamos ahora por ahí se la lee un poco bailada de todo lo que de todo lo que compone la ciudad o lo vemos como casco entonces mediante estos objetos arquitectónicos que queremos que también sea parte de la de la historia o de la nueva imagen que buscamos del nuevo paisaje que queremos de la laguna que se complementaría con el puente Coagante llevar a la gente a todo este punto y acompañarlo también con equipamiento y nuevas intervenciones sobre lugares como por ejemplo al lado del al lado del pozo que hay un área bancante verde que queremos generar un parque donde pueda haber recorrido para ya sea bicicletas o peatones o simplemente estar e invitar a toda la gente que conozca esta parte que hay naturalidades de salvaje acá en la reserva y todos elementos muy interesantes que por ahí no encontramos en la ciudad misma y que con toda esta intervenciones podíamos traernos para acá y esa fue un poco la idea fuerza que teníamos de abrir un poco la ciudad a nuevas experiencias y nuevas imágenes que podíamos hacer que podíamos hacer un poco de la ciudad